¡Vamos! ¡Vamos! Penal para Boca Penal para Corinthians ¡Vamos Catimba! Penal para Boca, River o Corinthians ¡Vamos Catimba! ¿Cómo fue eso? ¿Eh? El clipe está ahí ¡Ah! ¿Ricardo? Sí, tratando de obtener la bola Bueno, me disculpamos Así que... ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Uy! Uy, bolida Dale junto ahi Ahí esta Ahí esta El 12 la esta pasando mal eh Si Me toco la mas fea Luz No hay la que haberla matado porque te las corre todas La tenes que correr todas porque te las corre todas hijo de puta Esta bien, esta perfecto Buenas tardes Si Cuanto tiempo va? No tengo ni idea 13 Estas grabando esto no? Me dijo aprieta rey, aprieta Si, estas grabando Podria tener un tiempito Cuanto tiempo? 13? Yo lo estoy contando, 14 Que hicieron el go con un minuto Si Perfecto Pero hay que decir que Si 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 Esta contento con el 1 a 0? A ver que esta haciendo tiempo Time, 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 date vuelta Bien, una más Eso No, no pasa nada, dale, dale Quedate ayudando ahí Paradito, paradito, sin falta No ven las faltas Cuidado, bien Ricardo Ahí está, alguien que le tiene que pegar al arco muchacho Tiene que patear Juan ahí Eso palito Acá, mostrá, pedí Iván Fácil, fácil, fácil Pedí Iván Che, línea Buena Dale que lo tenemos, dale que lo tenemos Dale, no sale, no sale, no sale No cobro, plecho Ahí está, dale Sí, habla que no cobro Dale, dale, dale Dale, 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 dale Se va solo Se va solo Pica, pica Larga, larga Larga, larga No, no Tiempo, tiempo 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 Buena, buena, buena Está bien ¿Cuánto van? ¿15? 18 Tengo que meter otros ya Están regalados Sí, estos son los partidos Por ahí lo ganan Sí, hay que cerrarlo Bien, bien cuidado Pegué Iván, pegué Se va jugando ¡Vole otra! ¡Vení calor! ¡Vení calor! ¡Altate! 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 Espero que se le muestre la opción del medio también Sí, sí Se tiran todo correr arriba Sí, lo que pasa es que Sí, que no avance tanto con la bolsa ¡Pusón! Pusón ¿Qué bailas haces ahí igual? No ganan Sáquenla Sáquenla Estoy feliz Sí ¡Vamos! 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 ¿Qué se hace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, boludo? Ah, un pique, ¿verdad? Sí Teníamos la puerta de nosotros ¿No la teníamos nosotras? Sí, la teníamos nosotras ¡Vamos! 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 Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, tírate ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Estamos perdiendo cada gol en el final ¡Vamos! 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 Porque se sienta en cuanto tarde Si se tira a Juancito le corre a penal, ¿no? Sí Sí ¡Vamos! Tranqui, tranqui, paradito, paradito ¡Vamos! 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 Está bien, está bien Estoy muy bien ¡Eso! ¡Galito! ¡Vamos! 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 ¡ ESTAS! ¡Vamos! 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 Menor nada Menor nada ¡Gol! P committed the field ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos lacera BMW! ¡Vamos España anda alongside ¡Viva Nico! ¡Viva Nico! ¡Viva! 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 Ahí, ahí, compadre ¡Acercate, salvo! ¡No, no! ¡Acercate! Le hizo la misma, le hizo todo maravilloso el entrenamiento del Marte, le paró una y se tiró pose de Superman La revisa cagada de risa ¡Venga de Marte! Pumba, 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 pumba ¡Yah! Ahí, ganaste, ganaste ¡Viva! 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 ¡Fenomeno mal! Le dije a la que lo que esperen porque estaba lesionada una de ellas para que volen al hijo Que hijo de puta Agua papá Esta ahí, constante Rodará ¡Tranquilo! 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 ¡Línea! ¡¿Quién está en sexta? ¡¿Quién está en sexta? Estás todo el tiempo delante de la cámara cuando se de línea, cuando se suplente boludo ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eso que fue! ¡Falta! ¡Pumba! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡La concha de tu hermana! ¡Mira! Estaba lindo, estaba lindo, estaba lindo para darle Había quedado lindo ¿Qué ha pasado? ¡Opa! ¡Viene! El arquero mira, 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 aparte no tiene una gana el arquero que se lo claven ¡Ahí está, Carolyn! ¡Eso es tu hermana! ¡Ahí está! ¡Para esto, ¡Tiene como un gol de marcelo! ¡Aaay! ¡Aaay!